No sé si sientas lo mismo, o es que yo solo imagino Tú me aceleras el pulso, mi amigo, toda vez que estoy contigo No sé si sabes lo mío, pero quisiera decirlo Sueño tenerte en mis brazos, mi amigo, y hacer de todo contigo Mas yo no sé si es mejor callar este sentimiento que llevo dentro No quiero herir nuestra amistad, pero la verdad ya no puedo más No quiero herir nuestra amistad, pero la verdad ya no puedo más